Oigan, Rupindra, Palak, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase a esta hora? Sí tenemos, pero la profesora de matemáticas nos echó. ¿Por qué? Palak tenía hambre y la profesora me vio dándole de comer, así que la profesora dijo, fuera. Ven, hablaré con tu profesora de matemáticas. No, no, estamos bien aquí. ¿Por qué no quieres estudiar? Sí que quiero estudiar, pero papá no me deja jugar con muñecas y la profesora está enseñando a comprar 400. ¿Me deja quedarme aquí por hoy? Termina tu almuerzo acá. Después de verlo bailar, ese chico pasó a ser tu protegida. La verdad es que es un niño muy sensible. Cuídate. Adiós. No, 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 no Saludos, querido yerno. ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¿Quién está en la granja? ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¿Quién está robando? ¡Vamos, Inesh! ¡Corre y va, Inesh! ¡El dueño ya está aquí! ¡Son unos ladrones! ¡Ey! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Rupetra! ¡Recogen las frutas y tráelas! ¡Gorra! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡Gracias!